¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Alfredo Hernández Olivares y los invito a que conozcan un poquito de lo que fue mi vida en el jaripeo. ¿Qué tal? Gracias. Muy buenos días, señor Alfredo. Primero que nada, agradecer el que usted nos haya abierto las puertas de su hogar a las cámaras de Conociendo a los Grandes del Jaripeo. Iniciamos. ¿En qué año nace el Niño Maravilla? Bueno, el Niño Maravilla, el apodo del Niño Maravilla nace en 1981, ya como Niño Maravilla en el Estado de México, en un lugar que se llama San Mateo Tezcaliacá. Ahí el comité organizador de esa fiesta del 3 de mayo, el Señor de la Gloria, el Cierro de la Gloria, es quien decide por motivos de realcia a la fiesta, buscar un apodo que no hubiera en ese tiempo o que llamara la atención y es como deciden ponerme el Niño Maravilla. Qué bien, qué bien. Entonces nace a partir de aquellos empresarios que lo contratan, de ahí surge el apodo del Niño Maravilla, ¿verdad? Sí, exactamente. Muy bien, señor Alfredo. Ahora, ¿cómo fue la niñez del señor Alfredo? Platícanos un poquito de su niñez. Bueno, en mi niñez es donde nace el gusto por los toros, pero en aquellos tiempos era muy diferente. Hablamos de que empezamos como casi todos, yendo al campo a montar becerros, con, no con la aceptación de los papás, porque pues de antemano sabían que era peligroso, y sí, tenía yo como 10 años, 11 años, cuando ya llegaba yo a la casa con la nariz hinchada, con unos raspones, con dedos chuecos, a causa de los becerros. De ahí nace mi gusto, y ya después, ya mayorcito de edad, ya acudía yo a los toros, donde entraban de a caballo, entraban 20 o 30 de a caballo, y decían que era muy peligroso, no tanto el toro, sino las rondas, las rondas de los caballos, porque después de bajarse o caer, había que cuidarse ya de los caballos, porque había muchas veces que, pues los caballos, los jinetes de caballo les importaba echar mangana y sin fijarse que podían darle ronda al jinete, pues, y eso era lo peligroso. Pero todo eso lo hice a una costa de peligro, y a costa de la no aceptación, de los regaños de los papás, puesto que antes eran más estrictos los papás, había más disciplina, y uno les tenía más miedo, más miedo a las golpes que nos daban los regaños. Y aún así, a costa de todo eso, lo hice porque era muchísimo mi gusto, era pues ya después me salía yo de la secundaria para ir a los becerros con los amigos, mientras iba yo, pues agarrando más edad, agarrando más madurez. Llegó el momento en que, pues ya como a los 14, 15 años, era de los que más me agarraba yo entre las palomillas, la palomilla del pueblo, aquí con los becerros, con los toros ya en el corral. Y fue en ese tiempo cuando se abre la plaza de toros, el rosario de Amayuca, Morelos. En esa plaza, ya, ya estamos hablando de que ya se profesionalizó el jaripeo, ya llegaban jinetes de paga que ya había en ese tiempo, como el Indio Juárez, Salomón Rojas, Hernando Sánchez, el güero Cerro Prieto, Trinidad Rosales, la bota de Acatlipa, y muchos jinetes de aquella época. Y yo a esa edad, aquí, este, chilateramente, como le nombramos, pues sí, me agarraba yo, pero no me consideraba yo apto para, para ir a montar un toro de aquellos donde pagaban ya, donde ya eran todos los escogidos, ya todos los profesionales, por un lado. Y por otro, este, no tenía yo el consentimiento de mis papás, puesto que ya hablábamos de otro nivel. Pero, una vez llegando a los 16 años, ya no hubo quien me detuviera. Eh, tuve que aceptar la, la invitación de alguien que, que ya varias veces lo había hecho, me había invitado, me había invitado a ir allá, y no había yo aceptado, hasta esa vez, a los 16 ya. Llegué por primera vez a montar un toro de paga, donde le pagaban a uno por montar. Y sí, me pusieron una prueba, por primera vez, una prueba, pues como debe de ser, la prueba de fuego. Eh, me dieron un toro, que si yo le quedaba, me daban 200 pesos, y si no le quedaba yo, nada. Por primera vez en mi vida, me gané 200 pesos. 200, 200 pesos, y le quedé al toro. Le quedé. Y ya de ahí es como, como se me, se me hizo, pues, más, este, me entró más gusto por el jaripeo. Bueno, entonces, yo llego a la, al Rosario, a los 16 años, y me pagan. Me pagan por montar, y de ahí, pues, me ven para montar en otro lado, y en otro, y en otro, y sigo ya en el jaripeo. Eh, pero como un jinete, pues, de relleno, de relleno, porque, pues, apenas empezaba yo, la gente no me conocía. Como Alfredo Hernández, como Alfredo Hernández, como Alfredo Hernández era todavía mi nombre. De ahí duré dos años, porque esto de jaripeo no es nada fácil. Llegar a la fama, no es cuestión de, de la noche a la mañana. Necesita uno hacer muchísimos méritos. Para darse a conocer, para que le tengan confianza a uno, para agradar al público, para agradar a la afición. Entonces, a la edad de los 18 años, pues, eh, me robo a mi mujer. Yo de 18, ella de 17, este, se va conmigo. Y entonces, yo, en ese tiempo, pues, como, sí, en ese tiempo, aquí en el pueblo, pues, no, no, no había empleo, no había, este, forma de vivir. Y, y, y me voy para México, a la, a la Ciudad de México, donde había más fuentes de trabajo. Y me voy con mi mujer. Pero para ese tiempo, ya estaba sonando, cada ocho días, la Plaza de Toros Aurora, de Ciudadanos Agualcóyos. Estado de México, era la mejor plaza, la más calipellera. Y era donde se presentaba lo mejor de la República en ese tiempo. Yo, este, entro a trabajar allá en México, en una empresa, donde, donde el sueldo mínimo eran 210 pesos a la quincena. Y yo tenía que trabajar, porque ya era yo jefe de familia, tenía yo una responsabilidad, mi esposa. Entonces, este, entro a trabajar, y hasta los días domingos trabajaba yo, salía yo a las dos de la tarde. Pero, dentro de mí estaba siempre la espinita de conocer esa Plaza de Toros Aurora, y de montar ahí, y de, de ser parte de ahí. Un día domingo, saliendo del trabajo, me voy a la Aurora. Me voy como pude, llegué, porque, pues, me agarraba bien lejos, y, total que llegué. El jaripeo era a las cuatro. Yo llegué a las tres y media, compro mi boleto, para entrar. Y, como a los 20 minutos que me sacan, que me sacan, y yo les dije que yo ya había pagado mi boleto. Y ellos, me dijeron que pagué el boleto de la lucha libre. Y la lucha libre ya había acabado. Entonces, que pagaron yo otro boleto para el jaripeo, que iba a empezar. Que lo vuelvo a comprar. Que compro otro boleto, que entro. Allí fue donde, precisamente, conocí en vivo, al Tilingo, al Güero de Cerro Prieto, a Pedrín de Acatlipa, al Tejón de Xochitlpec. Eran jinetes ya muy famosos que estaban ahí. Y yo les pregunto que quién era el empresario. Me lo enseñan. Y acudo a él, y le digo, pues, que yo quería montar. Y ya él me dice que quién era yo, de dónde iba yo, como me decían. Yo le dije que yo era Alfredo Hernández, era de tal parte, de Conacatlipa y Morelos. Y, este, no tenía apodo y quería yo montar. Pero igual, como en todas partes, me pusieron una prueba, ahí sí, durísima, durísima. Había un toro que había ya tumbado al Indio Juárez, a Pedrín y a muchos jinetes. Y que en ese día era el único que quedaba, porque ya todos, ya tenían el suyo, ya habían hecho la lista. Y ya me dijo el señor ese, dice, solamente está el pardo de Huentitán. Si lo quieres, te voy a dar 500 pesos, si le montas. Y si te tumba nada. Yo, con la ilusión de montar, y para eso yo todavía tenía un estilo diferente, el estilo que yo había agarrado aquí en mi tierra. Yo montaba con las espuelas adelante, y, este, con las dos manos adentro. Entonces yo acepto y le monto al pardo un toro que, pues la verdad, ni se veía, ni se veía de tanta vuelta que daba. De hecho, fue la primera vez que me vi yo, en ese tiempo no había cámaras, no había video, no había nada. Había un proyector en blanco y negro, mudo. Y yo me miré ahí, terminado, Jaripeo me enseñaron, me dice, ven a ver, ven a ver lo que hiciste. Y en blanco y negro pusieron una manta en una pared, y ahí me vi yo por primera vez. Le quedé al pardo, le quedé al pardo de Huentitán. Me dieron 500 pesos, y un señor aficionado, fue tanto a su emoción que me regaló 100, y otro señor me regaló 100. Yo llegué con 700 pesos a la casa. Y luego me puse a pensar, ¿cómo era posible que un ratito 700 pesos, haciendo lo que a mí me gusta, lo que me gustaba, lo que me encantaba, todavía me pagaban por hacerlo? Y en la empresa donde yo trabajaba, ganaba 210 cada 15 días, trabajando los domingos. Pues no, ahí dije, nos vemos. Dejé el trabajo, ni hice ni nada. Y para eso, para eso, cuando monté el pardo, el empresario, señor Seferino Ocampo, me dice que me presentara yo a los ocho días, que prendiera yo el radio para oír la publicidad. No me dijo qué toro, ni me dijo cuánto me pagaba. Yo me presenté, me dio 1.500 pesos, por un toro que se llamaba El Tigre, de Claudio Quintana, de Yautopec. No, pues era algo, era una locura, era una locura ganar 1.500 pesos en ese tiempo, en los ochentas, siendo que ganaba uno 210 a la quincena de mi trabajo. Y de ahí me dice que al siguiente domingo igual, y para no hacer la larga, fueron 52 domingos, sin fallar uno solo, en la plaza de Toros Aurora. De ahí fue donde toda la gente de la República, aficionada a Jaripeo, me conoció. Me conoció, me invitaba a montar a diferentes lugares entre semana, a Catlán, Puebla, a Jalatlaco, México, a Guajuapan, León, Oaxaca, a diferentes lugares de la República. Y ahí también fue cuando llegan unos empresarios de San Mateo de Scaliacá, y querían que fuera yo a montar tres días a su pueblo, porque iban a inaugurar una plaza. Querían darle realce y anunciarlo de manera llamativa. Y me dicen que si no me enojaba porque me anunciaran de otra manera. Y sí, acepté, dije que no, no me importaba. A fin de semana, ya acercándose la fecha, prendo el radio y anuncian al Niño Maravilla, el niño pródigo del Jaripeo y del Estado de Morelos. Se llega a la fiesta y yo voy, monto y, no, perdón, está el Jaripeo, sale uno, dos, tres, cuatro, cinco, todos. Ya cuando toca al Niño Maravilla, me decían que me pusieron yo a las espuelas y yo les decía que no, porque le tocaba al Niño Maravilla. Y ya ellos me dijeron, es que el Niño Maravilla eres tú. Y bueno, me las puse, hice mi actuación y de ahí nació el Niño Maravilla. De ahí nace el apodo del Niño Maravilla. Y ya en diferentes estados, en diferentes partes de la República, pues se da a conocer este jinete como Niño Maravilla. Ahí deja de existir Alfredo Hernández. Igual vuelvo a la Aurora, ya como Niño Maravilla. Y pues como la Aurora era una plaza donde se consagraba uno como jinete. Si la llegaba uno a hacer, la Aurora era el trampolín para toda la República. Y benditos a Dios que nunca me abandonó Diosito. Y tuve la dicha de sobresalir ahí. Y pues el Niño Maravilla se dio a conocer donde quiera. Así es como se hizo la historia del Niño Maravilla. Así empezó. A partir de aquellas notas que nos platica de cómo nace el apodo del Niño Maravilla, ¿cómo inicia? ¿Con qué palomillas a lo mejor lo empiezan a llamar para que forme parte en aquellos tiempos? En aquellos tiempos, en aquellos tiempos no era como hoy. En aquellos tiempos no había palomillas. Era lo bonito en aquellos tiempos. Mira, en aquellos tiempos salían las papeletas, las moraletas, los programas. Los empresarios contrataban a uno por uno. En aquellos tiempos era bonito porque acotejaban, o sea, emparejaban la capacidad del jinete, la fama del jinete con el toro. No, no era como hoy que se sortean y al toro más bueno le puede tocar al jinete más malo. Ahí no. Ahí era como el boxeo, porque un boxeador de alto nivel no pueden acotecarlo a una pelea con un boxeador amateur que apenas empieza. Entonces, igual, un toro, un toro bueno, un toro bueno no le podía montar cualquiera. Le tenía que montar un jinete del mismo nivel para que la monta fuera una monta pareja, lucida, toro y jinete del mismo nivel. Entonces, los empresarios contrataban a uno por uno y de ahí venía tal toro montado por tal jinete con tanto de premio. La paga del premio lo daban a medio ruedo, en medio, este, delante de toda la gente. No se prestaba a fraudes, a chanchullos, a mentiras. Todo era legal. Entonces, no existían las palomillas como hoy. Ahora ya es muy diferente, mucho muy diferente ya. Muy bien, señor Alfredo. Sabemos que usted realizó muchísimas montas, pero nos pudiera contar a lo mejor de aquellas montas que lo llevaron como a la cima del éxito o que diga, ¿sabes qué? Este toro me gustó porque realmente prendí la plaza, la gente se emocionó, me bajé del toro y los aficionados a lo mejor hasta me pudieron cargar, me invitaban el refresco o me daban algunas monedas a cambio. Mira, tomando en cuenta la larga trayectoria que tuve en el jaripeo, hubo muchas, muchas montas, muchos toros, que se encargaron de lanzarme a la fama, pero más que nada fue la plaza, la más emblemática que es la aurora y claro, de ahí, pues pienso yo que fue el toro del orgullo de Huetitán, Jalisco. Por cierto, es el toro más grande que he visto en mi vida y sí, sí, era un toro de 1700 kilos, que jamás he vuelto a ver otro. Lo mantenían en 1400 a base de puro ejercicio, a caballo, daban, no sé, 10 o 15 vueltas en un 10 o charro, diario, 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 para mantenerlo en forma en 1400 kilos, más del doble de los toros que existen hoy. Ese toro de Huetitán, Jalisco, tuve el gusto por lo mismo, por lo mismo de que tanto le gustaba a la gente verme en ese toro, siendo yo un jinete de 48 kilos, yo pesaba 48 kilos y el toro pesaba casi tonelada y media. A la gente le gustaba mucho, a los empresarios y al público le gustaba verme. Pues tuve el gusto de montarle 13 veces a ese toro y ese toro fue el que me, uno de los que me lanzaron a la cúspide. De hecho fue un toro que fue el que me ayudó a yo poner mi precio, porque quiero que sepan una cosa, los 52 domingos que duré montando en la aurora, yo jamás puse precio, no supe ni cuánto iba yo a ganar, ni el toro que iba yo a montar. A mí me decían de que ocho días nos vemos y yo no sabía qué toro ni cuánto. Me empezaron dando los 500 pesos por el pardo, después 1500 por el tigre y ya después 3000 por el tirabuzón y así se fue con la avioneta, con el cubano, con el diablo rojo, con el diablo negro, con la mocha, con el espagueti, con infinidad de toros, hasta que un día, ya como a los 10 meses me parece, me ofrecen, ah, el orgullo también ya lo había yo montado ahí en la plaza y también le quedé. Entonces ya como a los 50 domingos, por decir así, me presenta la feria del caballo de Texcoco, una feria muy afamada y me invitan a montar el orgullo de Huentitán por segunda vez en mi vida y ahí fue donde se me ocurrió decirle al empresario, mira, si quieres verme montar el orgullo, pero te va a costar 50 mil pesos. En aquellos tiempos 50 mil pesos alcanzaban para comprar coches del año, o sea, era un dineralísimo. Y el señor, el empresario que me palmea el hombro y que me dice, compadito, dice, ¿por qué te tardaste tanto en darme precios? Dice, hasta que por fin, digo, entonces sí, sí, dice, ¿cómo no? Y me paga los 50 mil por el orgullo. Y ya de ahí, pues, el toro me sirvió también como trampolín para poder poner un precio, porque yo en realidad, yo no sabía cobrar, yo no sabía cobrar, yo no sabía cuánto pedir, todo lo contrario a hoy los jinetes. Hoy los jinetes, en realidad no sabemos ni qué saben hacer, ni cuáles son sus aptitudes, ni cuáles son sus cualidades para montar, pero lo primero que dicen es, ¿de cuánto va a ser el billete? Es tanto. Y ni siquiera vemos su obra, su trabajo, su chamba. Y en aquellos tiempos, no, en aquellos tiempos, yo jamás puse precio, hasta cuando le monté al orgullo por segunda vez. Señor Arquileno, ¿nos pudieras ver contar de algunos torneos ganados en aquellas épocas? Claro que sí. Mira, en aquel tiempo, como la tecnología no estaba tan avanzada, no era igual que hoy, la Plaza de Toros Aurora, en coordinación con la cervecería Moctezuma de México, organizaban un torneo, que era el Torneo de Reyes. A veces tocaba el día 5 de enero, pero igual festejaban a los Santos Reyes en el día domingo, con el Jaripeo ese. En esos torneos, por primera vez en la historia, se radiaba, no se televisaba, pero se radiaba como un partido de fútbol, como una pelea de box, a nivel nacional se veía ahí. Y en ese torneo se presentaban las mejores ganaderías de la República Mexicana. No eran muchas, me parece que existían 68 ganaderías en todo México. Se presentaban las 15 mejores, las 20 mejores. Y igualmente, los mejores cinetes de la República Mexicana de esos tiempos. Eso inició en 1985. Y, y este, pues nos presentábamos todos los mejores jinetes de esa época, y tal fue mi suerte, mi satisfacción, la voluntad de Dios, que, este, salvo campeón, el mejor jinete de la República en 1985, con el toro del jazmín, de Rancho La Iluz. Fue una gran satisfacción, porque era, era lo mejor, lo mejor en ganaderías de jinetes. Y se radiaba ahí, las entrevistas eran a nivel nacional. Bueno, y al año siguiente se presenta de nuevo el Jaripeo de Reyes, y vuelvo a salir campeón, el mejor jinete de la República, con el toro, el bolillo de Guillermo Ocampo, de Julián Tla, en el 86, y en el 87, que fue el tercer jaripeo, organizado por la cervecería Moctezuma, y la Ulora. Igual, vuelvo a ser campeón, los tres años fui el mejor jinete de la República Mexicana, ahí fue con un toro llamado el Guerrero, de Rancho Santa Mónica, de Yecapista, Morelos. Los tres años que organizaron los torneos, la cervecería con la plaza, fui el mejor jinete. Así que, pues, pues no sé, este, como se oiga, pero, tres años vine siendo el mejor jinete de la República Mexicana. ya de ahí ya se desprendieron los torneos en diferentes maneras, pero torneos a nivel nacional en diferentes plazas, diferentes que ese, pero igual de ahí se vienen los torneos ya. A partir de que usted gana esos tres torneos seguidos, ¿qué plazas comienza a conocer o a qué plazas lo empiezan a contestar para que usted pudiera realizar sus montas? Pues fueron muchas plazas, muchas plazas de fiesta tradicional, no plazas en forma, plazas de diferentes estados, fiestas anuales, pero también ya en plazas en forma como la Guadalupana de Cuautla, el lienzo Charo de Iguala Guerrero, este, la plaza de Villaguerrero, Estado de México, la plaza de Tenancingo, Estado de México, Donatico, Estado de México, y este, muchas, muchas plazas ya en forma, plazas ya hechas, que ya tenían años trabajando, de renombre, y te vuelvo a repetir, aparte las fiestas, las plazas tradicionales, plazas, este, eh, portátiles, de, de fiestas, de cada año, en los pueblos. Muy bien, son plazas muy, muy importantes que usted pudo pisar a partir de, de, de que comenzó a, a tener esa fama, ¿no? Sabemos que no todo es, color rosa, como, como lo conocemos, cuéntenos un poquito, a lo mejor, de aquellas anécdotas, de aquellos accidentes que usted tuvo, dentro del ruedo, al realizar sus montas. Eh, no, pues tuve muchísimos, muchos accidentes, imagínate, fueron, 36 años de trayectoria, eh, desde los 16, a los 52 años, eh, no sé exactamente, pero fueron más de 2 mil toros, entonces, pues, en, 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 en todo ese trayecto, pues me pasó de todo, de todo, de todo, no tengo, no tengo dientes, ni arriba, ni abajo, no son míos, eh, no veo de un ojo, no veo bien, se perdió el 50% de la retina, este, la nariz está, dos o tres veces quebrada, está chueca, a causa de eso, eh, de los brazos, los codos, las piernas, están quebradas, las costillas, y una cornada, una cornada que, que sí fue de gravedad allá, en Celaya, Guanajuato, me enterró el cuerno de todo, y, y pues, se, se complicó, y, eso fue de los, pues, de los accidentes de gravedad, eh, porque de gravedad, así de gravedad, de, de muerte, pues, no fueron más que, ese, otro, otro muy grave también fue, cuando me quebró las, mandíbulas, un toro, puesto que, que duré, más de 40 días, sin poder comer, pues, estaban quebradas las mandíbulas, las dos quijadas, esa fue una monta, pues, inolvidable para mí, en la cuestión de, de, de tristeza, por decir así, porque, tan fuerte fue el golpe, y las consecuencias, que yo, lloré, lloré, y dije que jamás volvía yo a montar, me sentía yo decepcionado de mí mismo, yo estaba inmaduro, yo estaba inmaduro, y no comprendía yo, o estaba yo mal acostumbrado, a puro ganar, a puro ganar, que, que no supe asimilar una derrota, una caída, yo creía que, toda la vida, iba a ser el mismo, hubo quienes, eh, se presentaron conmigo, gentes que me estimaban, y me hicieron ver, que eso era normal, que era una racha, una racha donde, igual que un partido de fútbol, igual que cualquier otra competencia, podía yo perder dos, tres, cuatro, cinco veces, o más, pero no porque eso sucediera, quería decir que, que era yo malo, pero yo, era tanta mi, 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 este, mi inconformidad, que, que no, no, no asimilaba yo eso, y entonces tomo la decisión, de retirarme, y regalar las espuelas, regalé las espuelas, y, y decido no, no, no montar, pero, el mismo, empresario de la Aurora, una vez, viene hasta acá, hasta mi tierra, y me invita, a volver a la Aurora, a, hasta, a regresar otra vez, pues, que lo que me había sucedido, era normal, y si, decido volver, y benditos a Dios, que si tenía razón, volví, volví como se dice, agarrar el hilo, y este, y hacer el mismo de antes, superé ese accidente, y nada más, era, no, nada más era, era, no era otra cosa, más que, una mala racha, eso era todo, una mala racha, como cualquier, otra competencia, y volví a agarrar el hilo, sí, como dice la frase, verdad, también los grandes caen, y es parte, de, del trayecto, para llegar a la cima del éxito, cuéntenos un poquito, señor Alfredo, este, en aquellos tiempos, con que otros jinetes, dice usted, logró convivir, logró realizar sus montas, y también, a quien admiraba, porque, siempre tenemos, a alguien que admiramos, y que dijimos, mire, yo quiero ser como él, o quiero lograr, a lo mejor, o ser mejor que él, todavía, bueno, en aquellos tiempos, me tocó, alternar, me tocó convivir, con lo mejor, de esa época, había unos jinetes, que ya iban, en, en, en retiro, otros, que ya se habían retirado, pero, pero eran, muy famosísimos, muy famosísimos, entre ellos, el, el jinete, que le quitaron, el invicto, alimentado, y el famoso, Calimán, cabrón Esquivel, que le quitaron, el invicto, en, en Estepango, me parece, que un 26 de julio, de 1975, estoy hablando, de Salomón Rojas, este, me tocó, con él, me tocó, igual, con el Indio Juárez, el Güero Cerro Prieto, este, Chabelo Gramuco, Pancho Maromas, Bota de Acatlipa, Tilingo de Timimilcingo, Tabilán de Huachinantla, Trinidad Rosales, de esos jinetes, de, de antaño, eh, uno de ellos, el Indio Juárez, Salomón Indio Juárez, ese era mi, mi inspiración, yo me inspiraba en él, era mi ídolo, porque, me gustaba su estilo, me gustaba, eh, cómo, cómo hacía su trabajo, y, y, era mi ídolo, pues, de hecho, en él, claro, yo aprendí muchas cosas, de todos los jinetes, porque cada día se aprende algo nuevo, y no porque, porque, un jinete fuera nuevo, este, no iba a, a dar enseñanzas, a uno, uno, tenía que aprender, lo, lo bueno de cada uno de ellos, igual, había muchos niños que eran nuevos, pero, aprendí a uno de ellos, aprendí a uno de ellos, lo, lo, lo bueno, vuelvo a repetir, porque, cada día se aprende algo nuevo, cada día, esto del jaripeo, nunca, 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 es uno maestro, en el jaripeo, no hay maestro, el jaripeo, es como la guitarra, entre, más le rasque uno, más se va aprendiendo, más va saliendo, es mentira, que, que, en el jaripeo, hay un maestro, ahí no, todos, de hecho, de hecho, yo, considero que todos los jinetes, somos iguales, todos hacemos el trabajo, bueno, yo ya se retiraba, pero hacemos el trabajo, como lo podíamos hacer, cada quien, pero todos llevábamos el mismo riesgo, lo mismo, lo mismo, tanto el bueno, como el malo, el famoso, como el novato, así que, no había, no había maestro acá. Sí, así es, señor Alfredo, todos, como usted lo cometa, hacen el mismo trabajo, ¿verdad? ¿Cómo se preparaba el niño maravilla, antes de realizar sus montas? Mira, no había, no había, más práctica, más práctica, más preparación, que el mismo trabajo, algunos jinetes, depende también de la zona donde vivan, aquí siempre, fue una zona rural, donde los trabajos, siempre eran pesados, este, siempre estaba uno en condición, por un lado, y por otro, pues montaba uno dos veces, o tres veces a la semana, entonces, qué mejor práctica que eso, aparte de eso, llegué a tener un tambo, como muchos jinetes lo hacían, para practicar, pero, no era lo mismo, no era igual, ni montar el tambo, ni, ni montar un toro mecánico, no se podía comparar, a la práctica en vivo, no había más, que montar un becerro, si querían no practicar, un torete nuevo, un becerro, o, o los compromisos que había, entre semana, que eran dos o tres, vuelvo a repetir, pues qué mejor práctica de eso, pero, bueno, aún así, aún así, eh, había un señor, un muchacho en ese tiempo, que lo conocí, del Estado de México, que, eh, era un gran deportista, llegó a jugar, en el equipo del Cruz Azul, se interesó tanto en mí, que en ese tiempo, él quería que yo, conservara el mismo nivel, y desde el Estado de México, venía, a, a, pues, hacer ejercicio conmigo, él, 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 él me, me, me daba instrucciones, corríamos, hacíamos ejercicio, este, hacíamos esto, lo otro, todo, todo lo que se refiere al deporte, para, para mantenerme en condición, para estar en condiciones, para montar los toros, pero vuelvo a repetir, la mejor práctica, práctica era, hacerlo en vivo, esa era la mejor práctica, otras no. Sí, sí, así es, como dicen por ahí, no, la frase, la práctica hace el maestro, y poco a poco, usted fue ahí, teniendo, su práctica, para, para el gimeteo, no, eh, en qué año, el niño maravilla, deja de, de, de montar, y realiza su última monta, vaya, estando activo. fíjate que yo fui uno de los jinetes, que más duró, en este ambiente, a pesar del peligro, y de, o de las consecuencias, no quería yo retirarme, no quería yo, pero también al mismo tiempo, era yo consciente, yo, yo sabía, que todavía podía, y, y, me llegaba yo a comparar, con los jinetes, jóvenes, de esta época, y, yo mismo me decía, pues lo que hace él, lo puedo hacer yo, aún a pesar de mi edad, a lo mejor, hasta, hasta mejor que él, y este, y es por eso, que le seguí, y le seguí, hasta los 52 años, o sea, que me retiré, hace 6 años, ahorita cuento con 58 años, a los 52 años, dejo de montar, monto el último toro, de ahí para acá, nada, nada. ¿Nos pudiera contar, de esa última monta, que usted realizó, cómo se sintió, qué toro fue, en qué plaza, realizó su monta? Esa última monta, fue aquí, en un pueblo, que se llama Jantetelco, sucede que, en ese tiempo, hace 6 años, fueron tiempos, de política, a tiempos electorales, había un, precandidato, que quería, quedar pues, bien ante los demás, y organizó varios jaripeos, 3, por cierto, y me pidió, y me pidió, que montara yo, en su, en sus eventos, y este, me dio 3 montas, pero esas 3 montas, me sirvieron mucho, mucho, ahora las últimas 3, me sirvieron mucho, para, para yo, medirme, para yo, analizar, hacer un análisis, de, de, hasta dónde tenía yo capacidad, hasta dónde llegaban mis fuerzas, qué, qué tan grandes, eran los riesgos, ya de esa, a esa edad, entonces, este, de ahí, comprendí, analicé, calmadamente, y vi, que era el momento, justo ya, para retirarme, no, 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 no había más que esperar, no había más, porque, las consecuencias, podían ser, pues, pues, lamentables, si, si es que yo, cometía la necesidad, de, de seguir, ya estamos hablando, que ya contaba yo, con 52 años, vi, sentí como, como, lo que se sentía, pues, ya a esa edad, las fuerzas, y, y la agilidad, los reflejos, y, pues, comprendí, que, ya no había más, más que retirarme, y fue así como, me retiré, con la decisión. Es, es difícil, retirarse, de lo que a lo mejor, durante toda, su, su juventud, y parte de su vida, usted pudo realizar, y como usted dice, ¿no? Algo que, que a usted le gustaba, y, vaya, fue parte de, de su modo de vivir, a partir de, de esas últimas montas, que usted realiza, hasta la fecha, como ha sido su cambio de vida, a qué se dedica actualmente, y si es, que usted, a lo mejor, extraña sus ganas, de volver a, a subirse a los gnomos, un toro, mira, es muy difícil, como tú lo dijiste, puesto que, fue mucho tiempo, y aparte de eso, este, se conjugaron, tres, tres cosas, ahí, en, en, en jaripeo, esto empezó como un gusto, cuando era niño, empezó como un gusto, cuando era joven, es el gusto, que, se, se, se juntó, con el, en, la forma de vivir, como el trabajo, como el empleo, como una profesión, y, ya, posteriormente, a esto, se le unó, el vicio, porque, llega el momento, en que se convirtió en vicio, el gusto, con, la manera de vivir, y con el vicio, había veces que, un domingo, si no tenía yo monta, yo estaba desesperado, aparecía yo león enjaulado, porque, tenía yo el vicio ya, en la sangre creía yo, estar en un jaripeo, entonces, esto sucedió durante, 36 años, lógicamente que, que fue muy difícil, muy difícil, retirarme de ello, y, ya después de haberme retirado, pues, yo me dediqué, a mis, a mis labores de aquí, a mí me han gustado siempre, los animales, siempre he tenido animales, tenía pues, tuve, siempre tuve animales, y, y ese ha sido mi trabajo, hasta, hace, año y medio, de hace un año y medio, para acá, mi vida, mi vida cambió, totalmente, no sé, si se valga decirlo, pero, bueno, hace año y medio, me detectaron, me detectaron, cáncer, tengo cáncer, en los huesos, me lo detectaron ya, demasiado tarde, muy avanzado, y, entonces, mi vida cambió, totalmente, puesto que, ya no puedo, trabajar, no debo, no debo trabajar, no debo cargar, cosas pesadas, no debo, agitarme mucho, puesto que, mi columna vertebral, es como fuera, como si fuera, una viga, apolillada, si yo, me excedo, en cargar algo, se puede, romper, y jamás, volvería yo a caminar, aparte de que, los dolores, serían, inseportables, entonces, por eso, mi vida, cambió, totalmente, me dedico, aquí, a, a unos animalitos, que tenemos, unos caballos, son trabajos sencillos, donde no se carga, y, por donde estoy haciendo, algo que, que a mí me gusta, a veces, hay uno, dos becerros, aquí en la casa, unas vaquitas, pero, ya no igual que antes, tan igual que antes, ya de otra manera, más relajada, y todo es, a causa del cáncer, precisamente, una de las marcas, del cáncer, es esta, donde ya, estoy, sin cabello, el cáncer, ya me lo, me lo tumbó, y, y, pues bueno, esa es ahora, mi vida, esa es ahora, madre, así es, señor Alfredo, es muy importante, pues esto que usted nos comenta, y a la vez, esperemos pronto, se recupere, de esta terrible enfermedad, que, que a nadie se le desea, pero nosotros sabemos, que, con esa fe, con esa alegría, que usted tiene, aún todavía, de vivir, yo sé que próximamente, usted encontrará, su alivio, y estará, como nunca, como, como, como en su juventud, señor Alfredo, le queremos agradecer, el que usted, nos haya abierto, las puertas de su hogar, para esta pequeña entrevista, a las cámaras, de conociendo, a los grandes del jaripeo, y usted es, un ícono, y un grande del jaripeo, del estado de Morelos, y, quisiéramos que usted, mandara un saludo, a toda esa gente, que va a ver este video, próximamente, por medio de las redes sociales, Bueno muchachos, en primera, no tienen nada que agradecer, al contrario, les doy gracias a ustedes, por, por fijarse en mí, por tomarme en cuenta, por, pues, por acordarse todavía, de, de mí, ya que, pues ya soy un jinete retirado, y, este, respecto a, a la afición, a la gente, que va a ver estos videos, pues les mando, un, cordial saludo, y, el día que gusten, esta es su pobre casa, y estoy para servirles, hay mucho que platicar del jaripeo, mucho, mucho, no terminaría uno en horas, y, gracias a ustedes, se lo vuelvo a repetir, muchachos. Muchísimas gracias, señor Alfredo, esperemos pronto, regresar nuevamente, a lo mejor, para contar más anécdotas, sobre su vida, que usted tuvo, dentro del jaripeo, esperemos, tenga pronto, su, su recuperación, y, aquí estamos, a la orden, estas son las cámaras, de conociendo, a los grandes del jaripeo. Gracias.